Ahora acá estamos con una temperatura de menos 8, menos 9 grados y está empezando a nevar y la real es de menos 2 grados Bueno, ¿nos podés mandar un poquito para acá? Así compensamos con este calorón que hace en Córdoba Sí, sí, quisiera, quisiera Siento que mi familia también allá están sufriendo de estas tardes cordobesas y de calor Están en la falda, toda mi familia por parte de mi mujer mis hijos, están todos allá Bueno, contame un poco cómo va a ser celebrar este fin de año y recibir el año nuevo ahí Y mirá, nosotros estamos ahora preparando justamente hace un ratito tuvimos una reunión mejorando un poquito la cena de todos los días cambiándola un poco para lograr tener una cena parecida a la que son nuestras casas ¿Se sabe ya cuál va a ser el menú, la cena para recibir el año nuevo? Sí, sí, vamos a tener un menú de... Ahí conseguimos unos corderos patagónicos Así que tenemos dos corderitos, barra tres y algunas ensaladas o algo Todo siempre es envasado y en lata ¿Cuántos van a ser en la cena? Somos 80, actualmente somos 80 de personal científico personal militar de las tres fuerzas armadas también ¿Se siente la ausencia, la distancia? Sí, yo creo que siempre en el diario, del día a día nosotros tenemos horarios de 7 a 10 de la noche 8 de la noche por ahí uno queda envuelto en el trabajo y se olvida pero en estas fechas tan particulares sí, se siente un poco más la distancia Hoy tenemos, gracias a Dios, acá en la base en casi todos los lugares 4G de telefonía que eso nos ayuda un montón nos ayuda en comunicarnos, en vernos y nos acerca pero bueno nunca está más el contacto con el familiar y con el ser querido Y eso es la confraternidad antártica que se llama se genera y se va día a día Bueno, a Rosana, mi mujer a Jerónimo, Lourdes y María Guadalupe mis tres hijos les deseo un lindo cierre de año y un mejor año 22 ¡Gracias!